Piden el reforzamiento de la seguridad de empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur. El presidente del gremio, Amir Padilla Espadas, dijo que ha sido la principal solicitud de los agremiados que mantienen buenas expectativas para este periodo vacacional. Nosotros nos hemos preparado con todos los empresarios que están afiliados en el ramo turístico, restaurantes, agencias de viaje, hoteles, moteles. La verdad es que con todos los que prestan un servicio hemos estado preparándonos. Siempre esta temporada es una temporada buena para nosotros. Aquí los principios básicos de la Canaco, que sea una buena atención, que se dé un buen precio, servicio al cliente, calidad. Seguridad también para nuestros turistas, que es lo que también ellos buscan cuando vienen a Quintana Roo. Dijo que los empresarios se han preparado para brindar sus servicios en general. Sin embargo, la seguridad es un tema recurrente solicitado por los propios visitantes que arriban a la capital de Quintana Roo. El presidente de la Canaco, Servitur, señaló que la capital del estado no es ajeno a los hechos delictivos de alto impacto. Por ello, la solicitud a las corporaciones policíacas para el reforzamiento de la seguridad. Nosotros las expectativas que tenemos, pues son expectativas muy buenas en todo lo que vienen siendo los destinos turísticos del sur del estado, de los que están afiliados a la Canaco, desde Bacalar, Majahual, la ribera del río Hondo con sus diferentes balnearios, la zona maya también, la ciudad de Chetumal que también es el corazón de nosotros, que esperamos que esta temporada sea muy favorable, que tengamos una buena ocupación y que la derrama económica que se esté dejando aquí, pues sea a la que nosotros estamos esperando. Hemos hecho la solicitud de manera coordinada con la Asociación de Hoteles y con todo lo que viene siendo la Asociación de Restauranteros, pues para que la seguridad se esté reforzando y se estén implementando estrategias adicionales a las que están ahorita, porque pues sabemos cómo ha estado un poquito la delincuencia. Para Notivisión, Rosy Dorado.